¿Tienes algún problema conmigo? ¿Por qué no sirve a lo bueno a Laura? ¿Vos tuviste un problema con Laura desde que empezó? No, es de hablar vos, ¿por qué no le preguntas a Laura? ¿Tuvimos algún problema nosotros alguna vez? Si tuvimos alguna cosa, le hablamos y no pasó nada. ¿Querés escuchar mi respuesta? No, no, para que te quede... Perdón, perdón, perdón. Arrugaste. Ninguna manera voy a arrugar. ¿Querés que te conteste? No, estamos muy bien siempre. No, contéstame, dale. No te contesto. ¿Vos te creés que esto es una garra de vedette? ¿Vos le estuviste haciendo un análisis de tus compañeros y del trabajo de tus compañeros desde que empezó el programa? ¿En dónde? Mirá las galas. Me parece que cuarta. Estoy opinando. Vos podés hacer tu trabajo sin desmerecer el trabajo de los demás. Jamás me detrás. Porque no creo... ¿Me dejas hablar o no querés que hable? No querés que hable. No querés que hable. No, no. Vos hiciste un juicio de valor sobre el trabajo de Laura y mío un montón de veces. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas el otro día que te mandé un montón de audios después de que te lanzaste? ¿Vos estás haciendo un juicio de valor sobre mí? En todos los programas de televisión hablando de mí te mandé cinco. Ay, Eliana, vos tenés un problema personal con Cepelino, conmigo, porque sos fanática de Julia. Eliana, tenés comentarios horribles para con las mujeres y lo voy a sostener. Si no te gusta, lo lamento en el corazón. A mí no te gustan tus preguntas. Me importa cero, porque vos vas por una vereda y yo voy por otra. Gracias a Dios y al cielo, gracias, gracias. De verdad, Roque, a veces... Te explico para que lo entiendas. Sí, te escucho. Hubo un antes de un desculpas. Sol, ¿qué te molesta? Todos los días te molesta que yo hable. Perdón, me contrataron. No. Estás en el 7.